Ahora que ya no estás, extraño tu sonrisa mamá, tus consejos, tu mano que ya no toca a la mía. Si estuvieras aquí, haría todo para cuidarte. ¿Tú qué puedes? Este 10 de mayo, ámala, cuídala y protégela. Durante esta cuarentena, hay maneras seguras de demostrarle a mamá cuánto la valoras. Es que una cartita para darle todo mi amor. Yo le preparo el desayuno. Yo te entrego mi corazón, sin abracitos ni besitos. ¿Sabías que hoy vivimos el punto máximo de riesgo de contagios de COVID-19? Por eso yo no expongo a mis hijos, yo me quedo en casa. Yo evito concentraciones masivas, evita ir a los cementerios. Esta vez no llevaré flores al panteón, te pondré un altar en casa, tú sabes que te llevo en mi corazón. Si sales en busca de un regalo, corres el riesgo de contagiarte y contagiarla. Te recordamos no salir de casa, a menos que sea de extrema importancia. Ya habrá tiempo para festejar. Recuerda que el Día de las Madres no es solo un día. Ser mamá es para siempre. Gracias mamá. Unidos saldremos adelante.